El cromo. descubre que es el cromo, cuáles son sus funciones, beneficios, los alimentos más ricos, principales fuentes alimentarias, y los síntomas que causa su carencia o déficit. el cromo es un mineral esencial para nuestro organismo, y en definitiva también lo es para nuestra salud. dado que nuestro cuerpo no es capaz de producirlo, la única forma de aportarlo a nuestro organismo es a partir de la alimentación, optando siempre por alimentos ricos en cromo. conforme vamos envejeciendo tendemos a retener menos cromo, de forma que una suplementación rica en cromo es interesante y útil en esta importantísima etapa de la vida. funciones del cromo estimula la síntesis de los ácidos grasos y del colesterol. importante en el metabolismo de las grasas. importante en el metabolismo de la insulina. mantiene correcta la presión de la sangre. beneficios del cromo además de las funciones del cromo indicadas en el apartado anterior, también aporta los siguientes beneficios, ayuda a desdoblar el azúcar, de manera que ayuda en el tratamiento de la diabetes. mantiene en niveles normales la presión arterial en la sangre. cantidades diarias recomendadas de cromos se recomienda una cantidad diaria recomendada de más de 25 u de cromo, la cual es considerada médicamente adecuada, y carente por tanto de riesgos para la salud. edad hombres mujeres 06 meses 0,2 0,27 12 meses 5,5 5,5 1 3 años 11 11 4 8 años 15 15 9 13 años 25 21 14 18 años 35 24 19 50 años 35 25 más 51 años 30 20 embarazo y lactancia menos 18 años 25 embarazo y lactancia más 18 años 35 síntomas carenciales del déficit de cromo el déficit de cromo puede causar, tolerancia baja a la glucosa. niveles elevados de azúcar en la sangre. niveles de colesterol alto. alimentos más ricos en cromo a continuación te indicamos las principales fuentes de cromo, alimento, contenido en cromo 100 gramos, yema de huevo, 183 miligramos, melaza, 121 miligramos, levadura de cerveza, 117 miligramos, ternera, 57 miligramos, queso, 56 miligramos, mosto, 47 miligramos, pan integral, 42 miligramos, salvado de trigo, 38 miligramos, azúcar integral de caña, 35 miligramos, miel, 29 miligramos, patatas, viejas, 27 miligramos, germen de trigo, 23 miligramos, pasta, 15 miligramos, espinacas, 10 miligramos, plátanos, 10 miligramos, abadejo, 7 miligramos, leche desnatada, 3 miligramos, quienes pueden necesitar suplementos de cromo principalmente aquellas personas que tienen diabetes y quienes desean aumentar su colesterol HDL y reducir o bajar el colesterol LDL. usos terapéuticos del cromo quienes desean desarrollar un músculo magro, atletas.